Evelia Beristain, bailarina, maestra, coreógrafa, directora e investigadora. Inició su carrera de profesora de danza en la Escuela Nacional de Danza Nelly y Gloria Campobello. A partir de entonces y hasta 1981, intervinieron en su formación los maestros Waldin, Guillermina Bravo, Lucas Hobin, José Limón, C. Kizano, Javier Francis, David Wood, Eugid McDonnell, Catherine Dunham, Lucero López Malo, Eugín Nicolayev y Pierre Duboush. Fue miembro fundador de la Academia de la Danza Mexicana, del Ballet Nacional de México, del Ballet Popular de México y del Ballet Mexicano Contemporáneo. En 1949, fundó y dirigió la Escuela de Danza de Oaxaca. De 1960 a 1965, el Ministerio de Trabajo de Venezuela la contrató para fundar, dirigir, bailar y coreografiar la Compañía de Danzas Venezuela. De 1966 a 1967, fungió como directora artística y asistente de dirección del Ballet Folclórico de México. Y de 1984 a 1991, fue subdirectora de la Escuela de Arte Teatral. Su creación coreográfica está conformada por Domingos en Provincia, Suite Veracruzana, Titeresca, Leyenda, Fuga Criolla, San Juan, Trío Yasístico, Fiesta de San Juan, Danzas de Flor y Canto, Sones de Tumanuangue y La Hora de la Libertad. En el área docente se ha desarrollado en la Escuela Nacional de Maestros, el Ballet Folclórico de México, Academia de la Danza Mexicana y en la Escuela de Arte Teatral. Entre premios y distinciones ha obtenido homenaje Una Vida en la Danza, diploma por 15 años de labor docente en la Escuela de Arte Teatral, otorgado por la 45 aniversario de la fundación de la misma y diploma otorgada por el INBA por sus 35 años ininterrumpidos de servicios prestados en dicha institución. Premio de estímulo a la carrera docente del INBA. Este es unhax Cardinal del Iberoamericano de إ arte. Unhax Cardinal del Iberoamericano de Áf ¡Gracias!